El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas Brilla Quienes compadecidos prestan y llevan Su necusión raramente jamás se desviará El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas El justo no vacilará Vivirá su recuerdo para siempre No tenerá malas noticias Porque en el Señor vive confiadamente El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas Firme está y sin temor su corazón En las tinieblas, en las tinieblas Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas En las tinieblas, en las tinieblas